Para la Junta, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidente. Señora consejera, ¿cree usted que la Junta está tratando de forma adecuada a los profesionales sanitarios de esta comunidad? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y de Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Y como ya hemos contestado a esta misma pregunta a lo largo de la tarde, la respuesta sigue siendo la misma. La respuesta es no, nos gustaría tratarles mucho mejor. Somos conscientes de que merecen mucho más de lo que somos capaces de darles en esta situación, pero les tratamos como adultos. Les tratamos como adultos responsables y cumplimos con nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades con la ciudadanía. Ellos y nosotros sabemos que nuestra primera obligación en este momento es atender a la salud y a la vida de nuestros conciudadanos. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Pues mire, señor Igea, yo sé que usted quiere jugar a ser Dios, pero esta pregunta iba dirigida a la consejera de Sanidad. Me parece impresentable que se haya arrogado usted la competencia y quiera chupar cámara y responder a la misma, para ver si ganan algunos cuantos seguidores en Twitter. La verdad es que ustedes no pueden caer más bajo, no solamente porque han perpetrado un sangrante recorte en los derechos laborales de los profesionales sanitarios, de aquellas y aquellos que llevan meses dejándose la piel para cuidarnos y para salvar vidas y que están agotados y extenuados. Es que además ustedes mienten más que hablan. Tanto la consejera de Sanidad como usted, señor Igea, tienen que dimitir. Y es algo que no solamente pido yo, es algo a lo que le exhortan a la consejera de Sanidad todos los sindicatos sanitarios de esta comunidad. Y es que el desempeño de su gobierno, PP, Ciudadanos, en materia sanitaria es execrable. No solamente en el fondo, imponiendo esa merma en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, sino también en las formas, mintiendo, engañando, con falacias y con traiciones. Imponiendo mediante decretazo ese recorte y haciendo saltar por los aires cualquier posibilidad de acuerdo, de diálogo y de negociación. Le voy a leer literalmente, señor Igea, lo que dicen los sindicatos sanitarios de esta comunidad. Este decretazo es una tomadura de pelo. Los sindicatos piden a la dimisión de Fernández de Mañeco por disparar contra los trabajadores del SACIL con la firma de un decreto que recorta los derechos de los trabajadores. La Junta ha demostrado de nuevo su inquina contra gran parte de los empleados públicos de Castilla y de León. Con la publicación de este decreto, la Junta se dispone a cometer el mayor abuso jamás realizado sobre las condiciones de trabajo de cualquier tipo de empleado público y lo hace, además, sobre el colectivo que está soportando el envite de una pandemia mal gestionada, los sanitarios. Y con todo esto, ahí están ustedes, la señora consejera, sin responder y aferrada a su escaño, cual percebe a La Roca, sin siquiera dar la cara. Y, además, con la despachatez, tanto de la consejera como suya, de decir ahora que quieren dialogar, cuando han reventado las negociaciones, trocándola por imposiciones. Que digo yo que con esta deriva autoritaria, señor Igea, ya solamente le queda a usted hacerse un Vox y decir que Franco era demócrata, pero asintomático. Es lamentable. Como es una vergüenza que ustedes, durante estos meses, no hayan reforzado la sanidad pública, no hayan incorporado los sanitarios suficientes, no hayan contratado a los rastreadores necesarios y lo único que han hecho es reducir las condiciones laborales de los sanitarios. Y después va usted llorando por las esquinas diciendo que no hay facultativos y profesionales suficientes. Pero ¿quién va a querer venir aquí viendo el maltrato sistemático y las dejaciones constantes a las que ustedes someten a los sanitarios? Con contratos por meses, semanas, días e incluso por horas, y ahora con este recorte atroz en sus condiciones laborales. Y las consecuencias de este ataque suyo a la sanidad pública las pagan los sanitarios y también y sobre todo la ciudadanía. Que ven cómo no les atienden de forma presencial, con suerte de forma telemática. Que contemplan estupefactos cómo cierran consultorios médicos en el medio rural. Que asisten con estupor a cómo no hay profesionales suficientes ni en hospitales ni en centros de salud. Y que sufren unas interminables listas de espera al punto que hay gente que ha llegado a morirse después de estar meses esperando a que un médico le viese sin éxito. Esos son los efectos de su deplorable gestión. ¿Son ustedes un peligro público para nuestras paisanas y paisanos? Este decretazo pasará a la historia de la infamia de esta comunidad. La señora consejera y usted, señor Igea, deberían dimitir. Y yo vuelvo a decir, la sanidad pública no se vende ni se maltrata a sus profesionales. La sanidad pública se defiende y se cuida a sus trabajadoras y trabajadores. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Gracias, señor Fernández. Yo le voy a contestar hoy porque es que usted, esta misma mañana, creo, ha dicho que yo me meaba encima de todos los profesionales. ¿Sí? Y que decía que llovía. Mire, tengo una edad que si intentara tal cosa lo más que conseguiría sería mojarme los zapatos. Pero, mire, habla usted de mentir. Es una cosa fea. Es una cosa fea. Dígaselo hoy a Echenik, su diputado, al que le acaban de condenar a pagar 80.000 euros por una falsa acusación de violación. Dígaselo a él. Mentir es feo. Ustedes mienten sin recato. Mienten sin recato. Todos los días. Mienten sin recato. Ustedes están diciendo que esto es un recorte a los derechos. Mire, esto es exactamente lo mismo que se publicó en el decreto de estado de alarma de su gobierno. Cualquiera está obligado a las prestaciones personales que sean necesarias. Si usted no se ha leído el decreto de estado de alarma, usted aplaude siempre cualquier cosa que haga su gobierno. Ese gobierno que se ha dado a la fuga, que se ha dado a la fuga, que evita tomar ninguna decisión ni ninguna responsabilidad para que ustedes y sus socios puedan venir aquí a darnos esta tarde de demagogia que nos estanda. Pero, dicho esto, ese señor es médico. Y yo también. Y esa señora también. Los tres somos médicos. Y él también. Y ahí hay otro. Hay unos cuatro. Señor Fernández Santos. No hay ninguno en su partido, pero aquí hay cuatro. Señor Fernández Santos, lo llamo al orden. Lo que estamos haciendo ahora es desagradable, pero es lo que nos obliga la ley. Porque la ley nos obliga a, por encima de cualquier otra cosa, la ley y nuestro juramento, y nuestro juramento hipocrático, el de los cuatro que estamos aquí, nos obliga, por encima de cualquier otra cosa, a proteger la vida y la salud de nuestros ciudadanos. Pero, ¿quiere usted decirme que a nosotros nos gustaría pagarle más a los médicos? Digo yo que sí. Tengo algún interés. Me gustaría que un cirujano que le tenga que operar a usted la cabeza, si es que hay algo dentro, no le pagaran la mitad de lo que le pagan a usted por venir aquí cada tres semanas a decir una tontería. Me gustaría, me gustaría que pudiera ser así. Y me gustaría sobre todo una cosa, que cuando nos dirigimos a los profesionales de la sanidad, nos dirigamos a ellos como personas adultas y responsables. A los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares, a esa gente que es adulta y responsable y que entiende la dificultad de la situación. Y que entiende que tenemos que tomar decisiones, a veces, en este momento, de movilidad o de cambio de horario. O de abrir turnos. ¿Por qué? Porque hemos tenido 16.000 bajas laborales en el sistema. Y en esta situación estamos obligados a proteger la salud y la vida de los ciudadanos. Pero les repito, y repito hoy aquí, si se ha entendido mal este decreto, yo no tengo ningún problema en pedirles perdón. Ninguno. Pero tengo una obligación. Tenemos una obligación, como voy a decir, que es proteger la vida y la salud de los ciudadanos de Castilla y León en mitad de una gravísima pandemia. Por eso les seguimos invitando al diálogo. Ha habido diálogo antes, va a haber diálogo después. No nos vamos a levantar. Vamos a hablar de las condiciones, vamos a hablar de los incentivos. Vamos a hablar de todo lo que sea necesario. Pero también vamos a decir una cosa muy clara a los ciudadanos de esta comunidad. Este sistema va a protegerles en esta situación. Porque este sistema está formado por hombres y mujeres responsables. Que no caen en la demagogia y que no aprovechan una crisis para hacer lo que están haciendo ustedes hoy aquí. Esto es todo. Gracias. Sí, dígame. Señor Fernández Santos. Únicamente le doy la oportunidad al señor Igea, si quiere retirar la expresión que ha dicho, si es que yo tengo algo dentro de la cabeza. Si no la quiere retirar no pasa nada, porque yo sabe que acepto bien el debate parlamentario. Si la quiere retirar yo le doy la oportunidad. Gracias, señor Fernández Santos. Señor Igea. No tengo ningún problema en decir que tiene usted algo en la cabeza. Lo que pasa es que a mí no me gusta. Gracias. Gracias. Gracias.